andamos y aquí estamos estamos mira que andamos con nuestro amigo don balmore para mucha mucha gente que nos conoce en el canal pues sabe quién es el el canal de pesca y nuestro amigo no nos dio este trabajo no nos dio este trabajo del segmentado y cabal lo que le vemos vídeo miren andamos y aquí estamos y aquí andamos con nuestro amigo don balmore para mucha mucha gente que nos conoce en el canal pues sabe quién es el el propietario de el canal de pesca y miren estamos viendo un sancochito de res un sancocho miren el cocinero ya sabe cómo se mueve la cacerola está sabroso con unas tortillas calientitas más que nosotros traemos tortillas calientitas como quiera como le guste y como deje en el mercado va a querer amor usted pida gusto tío mira que andamos visitando a nuestro amigo de pesca y turismo y anda el moy también vea a la familia de soy el salvador para estar con nosotros correcto gracias a dios tenemos siempre que venimos nos unimos con ellos o ellos nos buscan a nosotros bienvenidos a nuestra casa hoy a buscar ven si ahí tenemos el palito de limón también miren mi gente para bueno recalcando a las personas nuevas que nos van a ver o nos están viendo aquí nosotros pues nuestro amigo no nos dio este trabajo no nos dio este trabajo del encementado y cabal lo que le dije yo que en esta añadidura casi siempre un cemento viejo con un cemento nuevo es normal casi siempre normal y nos hicieron también este el techo nos hicieron aquí también yo quería hacer algo como los chinos como harían los chinos algo así parecido y hicimos aquí pero sirve aunque no crea funciona si funciona bastante porque bueno es para que este tiempo ya estuviera todo ahumada la la lámina y es que chilla la cajerola mi gente no crean que no es que ahí está ahí está ahí está Kati ve y miren sancocho de res mi gente si hombre mero sancochito le falta un poquito de sal no está bien al gusto a mi no me gusta muy salado ni muy simple para que mejor que le echen sal y no que le saquen porque ya no le puede dejar algo cabal miren mi gente aquí ve fresco de que fresco de carajo con hielito al gusto al gusto el cliente mhm por eso que aquí le dijen el carajo mhm es con leche queda bien rico también No puedo, me gusta Hacemos el intento Más que todo me gusta comer Y el que le gusta comer Tiene que cocinar Porque si te gusta comer Sabes que sabor da la comida Y uno aprende Traeme los condimentos Miren aquí está Mi madre ya haciendo un fresquito De tamarindo Aquí estamos Miren y como les digo siempre Ya nos lavamos las manos El fresco de tamarindo se cocina Se hace fresco o sea cocido O sea Hidratado Porque a veces El tamarindo viene muy seco Entonces para que hidrate lo pueden poner A hervir un ratito O lo dejan así en agua bastante tiempo Para que el tamarindo hidrate Así que aquí andamos con típicos De El Salvador haciendo El fresco de tamarindo Y miren allá los hipotes También van a buscar jocotes Para hacerlos machucaditos Con limón y sal Ya les vamos a hacer un video También dejo Si hombre Miren estos hipotes Están aprovechando aquí En la jocotera Subiste allí Johnny Y bajas esos cuatro que están ahí gruesos Si hombre Si hombre Buenas Que tal como estas Si andamos paseando Si andamos paseando ahora Si Dale 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 Lleva unos jocotes ahí A quien? A el Quiere unos jocotes dice Hola Más o menos No tanto Si Ah vaya está bien 200 miligramos No lo tengo Están mal chistando Y ahí está platicando con nosotros Mano Raúl Le habla Don Balmore Aquí ve Iri Ven a este lado Mano Raúl Si puede Iri Que hay uno mira Está cholo ese Ah lo conociste el año Pues ya lo vas a pagar Si Si la vez pasada lo conocimos A ver si acuerda de mi también Mira mam Este cholo tonto Este cholo Para que se entre en esta puntita Ajá Para que se te... Y tenía otro pero hoy que vino Ya no lo encontré Quiero conseguir una vara más fuerte Imagínate hubiéramos traído una de bambú No De unos dos metros hubiéramos traído ahora Allá arriba hay más grande No ahí está todavía el grande Corta los hilos que me es No te dejes ponerme No hombre Cortá acá y ya hacemos un video De ahí machacándolos Sí Manguito ahí Tierra Ambas pareja y no te digan Ambas Jajaja Ahí hay bastante todavía Aquí encima de la caja están todos Esos van a escribir en gulano La mejor pues es donde la misma fruta Miren el palito de De limón Miren Qué chulada Sí hombre Ahí estamos ahí bajándolos Miren los invitamos que se suscriban Al canal de nuestro amigo Pesca y Turismo Sé que somos salvadoreños Y espero de su apoyo Así estoy viendo que tiene bastante Y hay paterna Ajá el que está ahí Está grande ese palo Hay guanaba Hay marañón De todo De todo Miren Naranjita Uy Mira La finca de pesca ¿Cómo se va a llamar? La finca de pesca y turismo La finca de la familia Corea Ahí está Ajá La finca de la familia Corea Ahí están Miren que floreado está Hay aguacate Hay mandarina Hay anona Yo voy a caminar por aquí Hay anona Aquí hay mandarina Pero Vamos a ver si le alcanza Vamos a ver Aquí son de las dulces Ya vamos a ver Ya vamos a ver Dijo un ciego Hay café Hay limón Aguacate Coco Guanaba Qué chulada Mira Gracias al amigo Por invitarnos Aquí A la Cajita de él Pero miren Qué Chulada Más o menos No está ni ácida Ácida Ni dulce Dulce Para hacer un frescajo Está buena Un frescajo Viera que hago Al toque Pero No tiene muchas mandarinas Ahorita Los palitos de café Pal mango Ese guiso huele Ah Sí está bueno Abuela Nos va a servir el arroz Y aquí está Ya para que le sirva Que me interesa Pone Ponemos esa parrilla Aquí por favor ¿Esta? Sí ¿Va a vender el otro? No Solo la va a entrar Para poner la cacerola Ahí está Ahí está Oh sí Quieren ver Cómo se ve Este guiso Miren Que comenten A ver qué es Bachelet Cabal Que comenten A ver qué Tienen una Una idea O sea Con tiempo Por la comida Miren Miren Que les parece Que es Puede ser Diferente Como se parece A diferentes Cosas Unos le llaman Pero el chafaina Es de carne De cuche Ajá Sí Y el frito Casi bien Lo mismo Sí Pero es de cuche También Este es sancocho De vasca De humilito Ajá Sancocho De re Sancocho De re Y aquí Tostando Las tortillas Miren En Brasa En brasa Qué chulada Así que ya La vamos a seguir Grabando Con lo que vamos A compartir Ahí está El sancochito De re Y aquí Hay chicharrones Uh Hasta con huesito Qué rico Sí Y este Frito No Esos son frijolitos Rancheros También Ahí viene el frito Por ahí viene el frito También Sí Bueno Para que vean Cómo Cómo disfrutamos Humildemente Dijo Muy Sí Pero sí Miren Qué chulada Miren Se ve bueno Esto Está bueno Está bueno Aquí Aquí si tomo líquido Yo No Es que aquí Es bueno Y mejor frescos Naturales Es mejor El único problema Que tengo Es que la gente Que diga Como digo Pero si tomo Esa agua A la semana De estar tomando agua Me pego Una de Y arriba Una semana Por lo menos No Es que a veces Con el cloro Ajá Así que tengo que tener Ese cuidado Es el único cuidado Que tengo que tener Y a los que vienen ¿Verdad? ¿Está grabando? Sí, sí, sí A los que vienen Y verdad Vienen de allá El que el cuerpo Uno Está acostumbrado A Aunque uno no quiera Pues Y cuando venís Tomás desagua Y yo siempre Que venía Estuve veniendo Como por unos 5 O 6 años Y me daba siempre Yo de cuál Que me daño Hasta que investigué Que era el agua El agua Y cambié Mira hoy vengo Tranquilito Tú ves que ya no ando Así es que aprendí Que el agua Esa Del chorro No la puedo tomar Y así somos nosotros Cuando El estómago de nosotros Está acostumbrado A tomar el agua De la casa Allá Al tomar agua De otro lugar O de pozo Un dolor de estómago Cuando va cayendo El estómago Bien raro Como que el estómago El estómago es así Él se ambienta A lo que ve A donde vivís A donde vivís Un platito Así es Vamos a darle vuelta A este Que no le pegue mucho La llama Pero si Eso si tiene razón A mucha gente Le ha pasado De que El agua O las comidas Casi siempre Son Un poquito más pesadas ¿Vienes sirviendo ahí? Mira A quien nos le antoja Una tortillita De esta gente Miren No están tostadas Ni están quemadas Están Calientitas Como decían amigos Como me la receptor Doctor Que rico Que chulada Como somos varios Siempre compartimos Bien nos vamos nosotros Para allá Para Usulután O se vienen ellos Aquí para nuestro Cantón Si Para los que también Este Recuerdan O a los que no recuerdan Les vamos a poner un video También cuando ellos Fueron a hacer Quesadillas con nosotros Nosotros Prácticamente Creo que fue El segundo Tercer video Que hicimos con ustedes Del canal De como hacer pan Y aquí ya están sirviendo Ahí estoy viendo Miren Y después Acordate que después Les van a poner chicharrón También Miren Si Ahí están Ya 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 Si Ya Ya Que esa grosura Déjale un poquito A mano Raúl Miren Así es que nosotros Vamos a almorzar Espero les haya gustado El video Aquí les voy a dejar Al final El canal De nuestro amigo Don Balmore Para los que no lo conocen Y El canal de él Se llama Pesky Turismo Ahí van a tocar Las letras azulitas Aquí arriba también Les va a aparecer Y al final Les aparece la burbujita Del canal de ellos Para que vayan Suscriban El canal Es suyo Bueno Como lo dice Es pesca Y turismo O sea Pesca Y andar turisteando En cualquier parte Del Salvador Si hombre Si por poco Lo dije en Patechucho Saludos ahí también Jason Así es que Es un gusto Gracias por vernos Gracias a Don Balmore También por invitarnos Aquí a su hogar Y No Ese es como Líquido Así es que Lo vamos a ver hasta aquí Espero les haya gustado el video Ya pronto Vamos a ir grabando Vamos a ver A mostrarles aquí A hacer los cortes Y así que estén pendientes Y nos vemos Hasta luego Saludos Hasta pronto Hasta la próxima Hasta la próxima